Y el Registrador Nacional del Estado Civil y el Gobernador de Arauca inauguraron las instalaciones de la Registraduría Auxiliar en Arauca. Allí se contratarán más de 90 personas para atender a la comunidad. Con la presencia del Registrador Nacional del Estado Civil y el Gobernador de Arauca inauguraron unas modernas instalaciones de la Registraduría en el municipio de Arauca. No, esto es para tanto los ciudadanos colombianos como los colombianos retornados. Es un anuncio importante que quiero hacer. El censo electoral, que ya es un compromiso que tengo como registrador hace varios meses, se va a depurar. El censo electoral quedaron incorporados 360 mil colombianos, supuestamente padres venezolanos. Por ser el departamento de Arauca, un departamento fronterizo, se dispuso el nombramiento de personal para revisar registro civil. Según el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, con estas nuevas infraestructuras se revisarán más de 300 mil registros civiles. Esta Registraduría va a funcionar para todos los colombianos, obviamente, y para esos colombianos retornados de padres, obviamente, colombianos. No importa que hubiera nacido en Venezuela. ¿Qué es lo importante ahora? Hacer la revisión de esos registros civiles. Y Arauca es también, obviamente, un departamento que nos tocó volverlo a revisar por ser fronterizo, porque se especula que hay presunción, o presuntamente, que se falsificó el documento base del registro civil, diciendo que eran padres colombianos cuando no lo eran. Arauca se está revisando una buena cantidad de registros civiles, porque el problema no fue el registro civil, nada más. Se cedularon y quedaron en el censo electoral. Vamos a revisar el censo electoral y Arauca es un departamento que tenemos, obviamente, toda la disposición para revisarlo inmediatamente. Con esta Registraduría Auxiliar, se contratará personal para poder apoyar también el calendario electoral. Tenemos en todo el país un plan para nombrar supernumerarios. Uno, para revisar registro civil. Dos, para apoyar esta Registraduría Auxiliar. Tres, para apoyar el calendario electoral de presidente y primera vuelta. Y cuatro, también el de los jóvenes. Aproximadamente, podríamos hablar, de entrada, unos 25 cargos, pero igualmente, cuando empiece el cierre de las inscripciones y empiece las elecciones, el próximo año eso puede aumentar un número de 90 personas más. ¿Cuál es la idea? Que el calendario de juventudes también se apoye jóvenes entre 18 y 28 años. Estaríamos hablando de 110 cargos aproximadamente para Arauca y, obviamente, los municipios. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que el gobierno departamental solicitó una Registraduría Auxiliar. Quiero que todo agradecerle a nuestro amigo Alexander Vega por aceptar la invitación que le habíamos hecho con el representante Carreño desde el año anterior. Desde aquella época, se pensó, por ser Arauca un departamento fronterizo y por el alto flujo de migrantes en nuestro departamento, se pensó en una Registraduría Auxiliar. Y le hicimos la petición con el representante José Vicente Carreño, al señor Registrador, y por cuestiones de pandemia, por todo lo que ha venido pasando en nuestro país, se ha postergado. Pero hoy queremos agradecerle, darle la bienvenida, doctor Alexander Vega, por venir a nuestro departamento de Arauca, por tener deferencia en nuestro departamento y colocarnos con tecnología de punta. Tecnología que puede tener cualquier ciudad principal del país, hoy la tenemos en Arauca. El primer mandatario de los araucanos le agradeció al Registrador sobre la Política Pública de Empleo. En nuestro departamento, por ser un departamento fronterizo, donde el flujo de migrantes es bastante grande, esto nos va a permitir descongestionar, nos va a permitir poder generar empleo. Estamos hablando de reactivación económica y como gobernador del departamento de Arauca, quiero agradecerle por esa política que usted tiene de generación de empleo en este país. Por eso quiero reconocerle hoy en medio de los medios de comunicación del departamento de Arauca, o en medio de nuestra rueda de prensa, ese gran trabajo que ha venido desarrollando. Uno de los principales problemas de nuestro departamento es la oportunidad laboral. Desafortunadamente aquí no tenemos muchas empresas privadas que puedan generar empleo, es el Estado colombiano y su cartera, la que usted representa hoy, la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ha convertido en una de las prioneras en generar empleo. Por eso en nombre de todos los araucanos, agradecerle esa deferencia que ha tenido para con nuestro departamento. Por último, le dijo al Registrador Nacional del Estado Civil que es un soldado más en esta región del país. Y decirle al doctor Alexander que somos un soldado más aquí en este departamento para trabajar, para articular, venimos haciendo un trabajo muy bueno con el doctor Héctor Arell y la doctora Marta como delegados de la Registraduría aquí en el departamento de Arauca. Y eso nos permite y nos facilita poder realizar un trabajo en beneficio de nuestra población, porque nosotros siempre pensamos, esos son los habitantes de la población araucana. Por eso, agradecerle y decirle que aquí estamos muy atentos a contribuir y a poder articular con la Registraduría todos los procesos. Ahorita se avecina un proceso electoral donde sé que la Registraduría va a requerir apoyos de la Administración como tal y estamos muy atentos a servirle a lo que esté a nuestro alcance. La Registraduría Auxiliar, que fue inaugurada en Arauca Capital, está ubicada en las antiguas instalaciones de la IDESA. La Registraduría Auxiliar